Hola, bienvenidos a un nuevo video de como te ve. Que nuestro gato se comporte diferente o que le suceda algo que hasta ahora nunca habíamos visto en él es algo que fácilmente puede desconcertarnos. Por este motivo es bueno informarse sobre el tema y consultar a nuestro veterinario si algo realmente nos preocupa. Una cosa que sorprende a muchas personas que conviven con felinos es encontrarse pelos del bigote por el suelo o su cama o ver que se le caen al cepillarlo. Queremos ayudarte a que conozcas mejor a tu mascota y que así mejores vuestra convivencia y la disfrutéis al máximo y, por ello, con este artículo vamos a responder a tu duda sobre por qué a mi gato se le caen los bigotes y a contarte muchas más cosas sobre estos pelos del hocico. ¿Qué son y para qué sirven los bigotes de los gatos? Estos bellos se llaman vibrisas y se encuentran en todo el cuerpo de los felinos, pero se están en mayor cantidad a los lados del hocico. Las vibrisas son pelos como los del resto del cuerpo pero son mucho más gruesos, duros y pueden ser principalmente blancos o negros, normalmente son blancos en el bigote y los del resto del cuerpo pueden ser de ambos colores. Los bigotes o vibrisas del hocico suelen medir exactamente lo mismo que el ancho del cuerpo del gato y les sirven para medir el espacio y calcular de forma inconsciente si por esa zona pueden caber y pasar bien o por el contrario es demasiado estrecha. Del mismo modo les sirven como sensores para saber si van a chocar contra algún objeto o para percibir movimientos de otros animales a su alrededor. Todo esto es así gracias a que en la base de las vibrisas hay muchas terminaciones nerviosas muy sensibles que le comunican al cerebro del animal toda esta información según la presión que sienten. Además, estos vellos faciales también les sirven para expresar su estado anímico. Si tienen los bigotes relajado, un poco caídos y algunos rectos hacia los lados, es señal de que ellos también lo están o al menos están tranquilos. Pero si lo ponen hacia adelante, hacia atrás o muy hacia debajo de forma que se les pegan en el hocico es que están alerta, asustados o enfadados. Lo más habitual es que un gato tenga entre 16 y 24 bigotes en total, entre los dos lados del hocico, y repartidos de forma igual entre ambos lados en dos o tres hileras en cada uno. ¿Por qué a mi gato se le cae en los bigotes? Razones. Como hemos visto los bigotes son un tipo de pelo presente en todo el cuerpo del felino pero que se encuentra en mayor número a los lados de la nariz. Así que, realmente, las principales razones por las que se les caen los bigotes a los gatos son las mismas que las que se les cae el resto del pelaje. Ciclo del pelo y muda normales. Los felinos domésticos pueden mudar un par de veces al año, cuando el tiempo cambia de calor a frío y al revés para aumentar el manto o para disminuirlo. Pero también pueden mudar el pelo porque en la casa en la que viven esté puesta siempre la calefacción y eso haga creer al cuerpo que estamos en época de calor o al revés con el aire acondicionado. La cuestión es que algunas vibrisas se caerán cuando haga mucho calor y el manto deba renovarse. Además, el ciclo natural del pelo es exactamente igual en el caso de las vibrisas del hocico. Nacen, crecen, maduran y se caen. Estrés y ansiedad. Esta es una de las principales causas que pueden identificarse por diversas señales y una de ellas es la caída excesiva del manto y también de los bigotes. Por lo tanto, si ves que a tu compañero felino se le cae demasiado el pelo y también los pelos gruesos del hocico y tiene comportamientos como estar muy ansioso, correr y maullar mucho más de lo normal y esconderse, quizás esté sufriendo ansiedad y estrés. Consulta a tu veterinario para encontrar la mejor solución para vosotros. Alergias cutáneas y parásitos externos. Otra de las principales causas por las que a tu gato se le cae en los bigotes es que padezca alergia en la piel, algún tipo de dermatitis en gatos o bien tenga parásitos externos como pulgas, piojos o garrapatas. Ambos casos suponen un gran picor y malestar para el animal hasta el punto de que se rasca mucho en la zona más afectada y esto provoca que se le caiga mucho el manto y también las vibrisas. El veterinario tendrá que examinarlo para detectar el problema exacto y entonces recetar el mejor tratamiento para la alergia en gatos o la mejor forma de desparasitar a tu gato según el tipo de parásito, el grado de infestación y la salud general de tu mascota. ¿Los bigotes de los gatos vuelven a crecer? Sin duda, esta es una de las preguntas que todavía se oyen con frecuencia respecto a estos pelos de los felinos. Muchas veces quienes ven cómo se le caen los bigotes al gato, y sobre todo si se le cae una buena cantidad, se preguntan si los bigotes volverán a salir o no. Si esto te sucede puedes quedarte tranquilo porque la respuesta es que si los bigotes de los gatos vuelven a crecer. Si se han caído por ciclo normal tardarán poco en volver a salir, si es por enfermedad como el estrés o una alergia hasta que este problema no se solucione no empezarán a crecer de nuevo, pero una vez esté resuelto los veremos de nuevo poblando el hocico de nuestro gato. ¿Se le puede cortar el bigote a un gato? Hay a quien un gato con bigotes largos o irregulares le parece un animal desaliñado y opta por recortar estas vibrisas para dar un aspecto. Hay quienes no lo hacen de ninguna forma porque llegan a pensar que al ser más gruesos y duros tienen nervios en su interior y, por lo tanto, al cortarlos pueden causar dolor, daño y sangrado al felino. La realidad es al tratarse de pelos como los demás del cuerpo del animal y estos no tienen nervios en su interior por lo que el hecho de recortarlos no va a provocar dolor ni sangrado al gato. Pero esto no significa que por ello sea indiferente o bueno recortar el bigote a los gatos o cualquiera de las demás vibrisas que tengan en su cuerpo. De hecho, es malo cortar los bigotes a los gatos ya que lo que sí pasa al hacerlos más cortos es que el animal pierde su capacidad de orientarse bien en su entorno y le resultará difícil detectar las cosas de cerca, pues a corta distancia no ven tan bien como de lejos. Todo esto fácilmente lo volverá muy torpe y ocasionará golpes, estrés, caídas y otros accidentes que se pueden evitar sencillamente dejando los bigotes en su sitio. Falsas creencias sobre los bigotes de los gatos. Como hemos visto las vibrisas tanto en el hocico como en el resto del cuerpo del felino son muy importantes y especiales. Cuando se le cortan los bigotes a los gatos les duele y sangran. No pueden volver a crecer después de caerse, arrancarse o cortarse. No pasa nada por cortarlos, el animal no sufre ni le pasa nada. Pierden la capacidad de caer de pie cuando saltan o se caen desde cierta altura. Los gatos con los bigotes recortados no salen de casa. Si se les cortan los bigotes seguro que regresan a casa después de salir.